Vemos que ha sacado Terry Bogard y PS2. ¿Qué te diría? PS2. Pues sí, no sé si es un botón check. No lo es. No lo es. Se van a pegar de golpe. Sí, es verdad que parece un poco ambicioso por parte de Kendo jugar este matchup, porque fue el mismo matchup que Andrés le ganó a Shuton, actual top 6 del mundo, en la última SmashCon creo que fue, si no me equivoco. En la Supernova. En Supernova, pues tío, espera, perdón, Nintendo. Pero mira, sí está consiguiendo encontrar esos huecos al principio, usando muy bien los disjoints de Mithra y la velocidad que tiene para abrir paso. Pero bueno, ya estamos viendo que Andrés FN no se queda corto nunca. Y... Uy, uy, uy. Me encanta cómo está jugando Kendo, cómo está aprovechando el app y out of seal de Mithra cada vez que... ¡Uh! Tremendo. Aprovechando a ambas partes del personaje porque ha jugado muy bien Mithra para ser más rápido y llegar con hitboxes a Terry y rematar. Ha jugado Pira durante dos segundos. Y se ha llevado una stock, ¿eh? Bastante efectivo por su parte. Ya está. Y el juego de parís también muy bueno, consiguiendo vencer a... al Terry de Andrés, que es el tío de los parís cuando nomás sea de la comunidad. Y ahora mismo un juego muy, muy tranquilo, esperando a ver qué conviven hace Andrés para puniciarle. Ese grab muy, muy ambicioso que le dispone sea con el power dunk. Y parece que Andrés quiere conseguir ya las tokens de cabeza Paira y le dar un palancazo, algún aéreo así un poco aleatorio y le llegue a matar a por tendajes ridículos. Y tiene todavía más desventajas que tiene porque... No extraño no ver ya a Mithra muerta de algún side-by, ¿sabes? La verdad que sí. Está jugando muy bien, Kenko, aprovechando muy bien la velocidad de Mithra, tanto aérea como... ¡Otra vez! Ha jugado Pira dos segundos en total y se ha llevado dos stocks. La efectividad de este hombre no tiene ningún sentido. Y bueno, vemos a Andrés que se toma un poco de tiempo en la plataforma para pensar cuál va a ser su siguiente movimiento. Y lo que estaba diciendo, Kenko está jugando muy, muy bien, tanto en ventaja como en desventaja, aprovechando el movimiento aéreo de Mithra para evadir los ataques de Andrés y ya vemos cómo se lleva con esa Psmash Out of Seed la primera stock. Sí, él también se toma un tiempo para pensar. Esto parece una partida de ajedrez, más de Psmash. Y vamos a ver cómo... ¿Qué ha tenido en la mente Andrés para intentar remontar este game? Que parece tan perdido, porque sí que no sigue jugando así de buenos punishes y buenas kills de un segundo con Paira. Esto tiene pinta que será un game para Kendo. Andrés que hace una secuencia muy buena de daño intentando rodar a los motos. Falla el combo de los Zion. Una pena, porque hoy ha sido muy crutch para llevarse la stock y hacer que la partida no esté tan alejada. Y ahora mismo que el movimiento de Kendo... ¡Oh, qué bueno el Foresight! La primera vez que veo un Foresight que ha sido intencional para hacer un paris. La verdad. Uy, qué bien lo ha sabido leer ahí Andrés. Se va a llevar la segunda stock de Kendo. ¿Ves lo que te ha dicho? Que ahora de repente no se ve tantísima ventaja por parte de Kendo con Terry y con Gou en estos momentos. ¿Ves lo que te ha dicho? Que solo funciona ese combo si estás en el aire. Definitivamente. Sí, sí. Una vez más el analista Scoot Gamba triunfa. Soy el Terry Bogard en Jover y me sé todos los combos de Terry. Y ahora mismo Andrés que no me da cuenta y está a una interacción de ganar esta partida que parecía tan ganada por parte de Kendo que ha fallado ahí el backer. Y espera. Espera bien. Consigue sobrevivir con buena DI. Y vamos a ver qué hace para llevarse la stock. Vamos jugadores. Intenta presión. Espera bien. Y se lo va a llevar Andrés. La verdad, imperial Andrés no se deja poner nervioso por la ventaja de Kendo y consigue hacer los atracos que nos estoy acostumbrado para llevarse la stock. ¿Qué es los nervios cuando tienes el go? Que siempre te incita a seguir para adelante. Sí, a la mínima que tienes el go ya los nervios desaparecen de tu cuerpo y se pasan al otro, efectivamente. Porque ha esperado muy bien ahí Andrés para el seal break o el salto porque ahí solo puedes hacer party para intentar no morir. Y bien esperado. Lo ha hecho mucho Andrés estos sets de el jab, jab, down, tip y esperar. Es un modo de conseguir daño que debe haberlo practicado de alguna manera y que está funcionando. No sé hasta qué punto funcionará eso porque yo creo que te puede masalar en la cara pero yo confío en él porque él creo que es mejor que yo. Pues sí, creo que Andrés sabe más del juego que muchos de nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que decida en estas partidas. Yo creo que Kendo aún así todavía no va a perder la confianza en sí mismo porque sabe perfectamente que puede hacerlo muy bien contra Andrés como nos ha demostrado en esos primeras stocks y que a lo mejor ese problema que ha tenido ha sido más un problema de nervios que de otra cosa. Ha sido una pena ese última stock pero es que si sigue jugando igual de bien es hacer cuenta que ha fallado y cambiar lo que te ves esto es un bocínco tienes tiempo para adaptarte pues eso también viene por la parte de Andrés que se puede adaptar al adaptamiento y bienvenidos al juego de la mentalidad. Uy, qué bueno ese backer. Es la primera vez que lo veo eso. Estoy acostumbrado al downer, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Yo veo el backer y me cago encima porque los backers de los otros como Amazon son su input más difícil. Totalmente. Ya que tienes que darte la vuelta porque no apunta automáticamente pues que le peguen bastante fuerte, ¿no? La verdad. Y ahora mismo que está en muy buena posición Andrés para conseguir daño de forma gratuita con el go-meter o intentando jugar con la mente de Kendo ahora mismo que intenta hacer una conversión con el nerf con el downer y está continuando algo. Creo que está buscando ya el clip de Twitter el clip de que subirla a TikTok. La verdad que sí. Vemos que ha cambiado muchísimo la tónica con respecto a la anterior partida. Ahora se ve mucho más cómodo Andrés llevándose las stocks pronto y viéndose incluso con confianza para hacer espectaculares. Y bueno, y ya... Quiere irse al centro que le ha gustado. Y ya de paso pues bueno, si vamos a hacer un Buster Wolf en dirección contraria porque me apetece. Uy, qué bien lo ha hecho con la presión para llevarse las stocks. En los dos lados. Pero bueno, el Buster Wolf se lo lleva una ventaja entera para ganar ya esta partida y vamos a ver si conseguimos ver otra vez esa Pire Midra del principio de set que tanto daño ha hecho Andrés que casi le gana el primer game. Pero es que me gusta mucho como Andrés pulsa los los backbeats, ¿no? Los crack shoots porque es el ataque de ganar el neutral, ¿no? Como la gente sabe. Y sí, vemos muy bien que ahora haciéndoles D.I. y Kendo para salirse del Jab Jab Buster Wolf bueno, Buster Wolf Crack Shoot y vamos a ver y vamos a ver si consigue salir de esta haciendo que se le ve un poco contra las cuerdas ya. Uy, le vuelve a meter la misma en verdad, ¿eh? Eso es algo que ha estado practicando un huevo para matar aún más pronto porque porque madre mía enter y estas dan las trancas las Jordans que lleva cada año pegado muy fuerte así que es una opción muy interesante, ¿no? Nos tenemos acostumbrados Andrés a porcentajes más bajos hacer ese Nair que comba al Downer pero un poco más altos pues mira he encontrado una nueva manera de quitarte la Stock tiene sentido porque tú cuando ves que estás a 90 ya dices no va a colar tan fácil, ¿sabes? Entonces si sigues buscándolo el Nair dices no va a colar y te viene luego con el backer pues es para un poco de Jumpscare un poco de Freddy Fazbear y tercer game de este set a ver si Kendo consigue alguna respuesta al juego opresivo de Andrés FN que está jugando muy, muy, muy bien. La verdad, muy bien. Es típico caso de adaptación de top player extrema o sea, hemos visto cómo ha empezado muy, muy fuerte Kendo pero ahora parece que está un paso siempre por delante Andrés vamos a ver si consigue darle la vuelta y ahora mismo para la vuelta que será el solo Terdy porque madre mía qué bien está posicionándose Andrés para pillar Rolls y de todo ahora mismo que no tienen tanta ventaja como parece y con Paira ahora mismo podría ser una Stock hay que tener cuidado le pilla el cambio con el Seidy y Kendo se está molestando no le está gustando nada jugar contra este Terdy que le está presionando de cualquier cosa a muerte y tiene que calmarse un poco para encontrar respuestas rápidamente y poder llevarse ese Stock ahora uy, casi estamos viendo uy, qué bonito pero bueno va sobreviviendo esta Stock vamos a ver si consigue salir de esta consigue volver y salir del borde incluso con el Crack Shoot y ya está de nuevo en el centro del mapa esta devolver que le ha gustado que le ha gustado tanto Andrés que está siempre ahí y vamos a ver bien esperado el Airdux no mata por falta de Rage Kendo se sorprende porque es Paira debería matar ese personaje que mata de las dos que hace intenta cumplir todas las opciones con los tilts con los aeros de Paira un poco desesperado intentando buscar ya la kill y la prefiere velocidad es espectacular como hemos visto a Kendo spamear todos los ataques que matan de Paira y siempre estaba Andrés en el huequito en el que no le pegaba se considera muy bien una compil de esta sencilla así para toda la familia para poner a 50 intenta buscar algo así para Twitter otra vez y consigue ya la stock 60% no es tanto se puede remontar y más como es Hydra que los combos se suman poco a poco cada vez a más y muy buena conversión que pone a 49 y vamos a ver si consigue la ventaja por primera vez en dos games Kendo pues si la verdad que Kendo recomponiéndose después de esas últimas partidas que no han ido tan a su favor y encontrando por fin esos openings que le dan la posibilidad que ha pasado ha sido un fire supongo a ver si consigue salir del board de Kendo que le está costando mucho en este caso y parece que sí uy quizá un poco ambicioso ese dash attack que va a ser castigado con un down tilt y ahora se va a llevar la stock a Andrés y a lo mejor también se lleva esta porque el downer y quiere ir a por todo quiere la gloria como lo hace por los fans wow increíble si parpadeas te lo pierdes madre mía Andrés que se lleva ya el set ya empieza top 8 y una vez más demostrando su su dominancia sobre la región